Vamos a hacer el review de este drone que se ve bastante interesante y además la forma es nueva, nunca la había visto así que vamos a ver qué tal. Vamos a saltar de una vez al review y es que este drone es como todos los demás, viene en una caja y todos los componentes y pues trae los brazos por separado, como vieron ahí tengo el cuerpo. Le voy a colocar la batería que por cierto también se carga con un puerto USB y pues luego de colocarla tenemos cada brazo por separado, como ven acá, y se van conectando según la letra que corresponda al cuerpo. Entonces conectamos aquí todos los brazos y queda como una forma de una araña, es bastante extraña la forma de este drone. Ahora tenemos aquí el radio control que es expandible para poder colocar nuestro teléfono móvil y tiene unos cuantos botones. Tenemos que colocar las baterías AA que son cuatro de ellas y colocarle unos tornillos a las tapas para que no se salgan las baterías y pues no perdamos el control. Y ahora vamos a ir a volar en exteriores, allí es un día ventoso así que vamos a ver cómo se comporta y pues ahí lo ven, parece una araña voladora y pues se ve bastante bien, de verdad que me gusta el diseño, bastante estilizado y bastante estable también. Lo único es que pues no supe cómo controlarlo al principio porque no leí las instrucciones y pues le costaba luchar contra el viento, entonces el viento se lo llevaba porque este drone es bastante liviano, pero luego descubrí y ya les digo cómo es que se tienen que manejar los botones. Pero ahí lo ven, ahí está comportándose bastante bien, incluso con algo de viento y pues responde bastante bien, incluso si lo estrellan, como lo ven allí, aunque eso no fue una, digamos un golpe muy fuerte, lo soporta bien, las hélices no las he tenido que cambiar en ningún momento. Y pues al momento de empacar todo de nuevo, muy fácil y portátil, se le quitan las patas y lo tenemos. Resulta que el radiocontrol tiene en el mismo botón dos modos, digamos que a la izquierda y derecha del botón se presionan y pues tenía que apretar el del lado izquierdo para poder activar el modo de, digamos, de comportamiento de rate para que se comporte más violentamente y pues combatir el viento más fácil e ir mucho más rápido. Entonces fui otra vez al parque y comencé a volarlo, estaba haciendo un poco de viento, no tanto esta vez, pero ahí lo ven cómo se comporta, el pasto también estaba un poco mojado y no hubo ningún problema, el drone se comportó a la altura. Luego comencé a probar la cámara, recuerden que las cámaras de estos drones no son lo mejor, pero este drone tuvo una calidad aceptable con respecto al video y fotografías, bueno, las fotografías son siempre horribles, el video es bastante fluido, no se detiene y está en tiempo real, así que yo diría que está bastante bien, está aceptable, sin embargo, no es la mejor. Bueno, luego se me estrelló en un árbol, como lo pueden ver, y no pasó nada, las hélices siguen intactas y pues incluso lo despegué de mi mano. Y bueno, en realidad no puedo decir mucho de este drone, es bastante sencillo, es como los otros, simplemente con una carcasa distinta en forma de araña y pues puede hacer las mismas maniobras y funciones de los otros drones que les he hecho el review anteriormente, se puede volar con la aplicación del teléfono y también me gustan las luces LED que tiene en la parte de abajo, casi igual que el Visuo, si vieron ese review y pues lo probé en la noche para ver qué tal se ve, parece un alien o un ovni allí volando en el espacio, pero pues eso lo tiene también el Visuo. También fui a volarlo en interiores, no en ropa interior, pero en lugares cerrados y pues allí vuela mucho más estable porque no hay viento ni nada que lo interrumpa, que lo mueva de su lugar y pues se comporta excelente, es bastante estable, pueden hacer maniobras, pueden hacer todas las cosas, pero teniendo cuidado porque las hélices están descubiertas y lamentablemente este drone viene sin protectores de hélices, así que tienen que tener cuidado, tienen que tener una mejor noción del vuelo, tienen que ser mejores pilotos para poder volar sin chocar con nada allí en lugares cerrados. Para volarlo es muy sencillo, se activa igual que todos los demás drones de este estilo para poder conectar el radiocontrol. Luego para despegar es este botón, como ven despega automáticamente, mantiene una altura. Los otros botones son muy parecidos a los otros reviews que he hecho de regresar a casa, headless y otra opción de creo que de emergencia para apagar los motores en caso de que ocurra algo y ustedes quieran apagar los motores. Y del lado derecho están los del trim o digamos para calibrar en el vuelo, para que esté volando totalmente nivelado. Y finalmente le vamos a dar la puntuación final y las recomendaciones que tengo para este drone. Y pues en cuanto a la puntuación yo le daría unos 7 de 10 huachanacos, que está bien, no es la máxima, no es tampoco muy baja, pero está bastante bien. Yo diría que lo recomiendo para personas que se quieren divertir, igual que los otros drones. No está tan malo y de verdad vale la pena, pero sigo prefiriendo el microdrone que le hice un review anteriormente y les dejo el link en la pantalla para que lo disfruten. Sin embargo, este tiene mejor calidad de cámara y es más duradero que el microdrone, también dependiendo del uso. Espero que les haya gustado este review, fue bastante corto, se me borraron muchas imágenes de este review en mi computadora porque tuve un problema, si ustedes son seguidores del canal sabrán de lo que hablo, pero todo está bien. Aquí al fin pude sacar este review y muy pronto estaremos de vuelta con más proyectos. Nos vemos en un próximo video.